¡Suscríbete al canal! También por el Show del Chango Oficial y por YouTube el Show del Chango Oficial También estoy en Instagram el Show del Chango Oficial También estoy por TikTok el Show del Chango Oficial Miren nada más las bellezas que tenemos ya para ir rumbo con rayito y rumbo con chicotes, miren Miren cómo corren los árboles, miren cómo corren los árboles Saludos a toda la racita, yo llevo chofera, llevo mi amor Saludos a toda la racita que nos va siguiendo y bueno, contentos a toda la gente Vamos a compartir por todas partes, recuerde que lo hemos hecho viral Vamos a seguirlo siendo más viral el caso de rayito y de chicotes Les recuerdo a ustedes que voy a salir de vacaciones el 23 Salgo de vacaciones, entonces todavía tienen tiempo para... Pues se vayan reportando Vamos a hacer todo lo posible porque no les falte comida, nunca les puede faltar comida ¿Cómo? Imagínense, si hacemos obras pequeñas y grandes, ¿cómo le va a faltar comida a chicotes? Vamos a dejarle pagado, mandado en lo que es la tiendita que está cerca de él Y le vamos a dejar dinerito también para algo que se les antoje Vamos a transmitir la novela a toda la gente que nos va siguiendo Le llamamos novela a las chicotes y su rayo aventuras Chicotes y su rayo aventuras Vamos rumbo para allá ¡Ay! Les presumo, ¿se acuerdan que decía yo en los ambivos? ¡Ah! Peche carretera bien fea y esto y lo otro Pues ya la arreglaron bien, perrón, que le mandamos un salud y agradecimiento Allí al comité ¿Ya la pavimentaron? No, pero ya no está fea Ya la echaron tierra Había baches bien feo Entonces, pues ya podemos ir más tranquilos Miren nada más las parcelas, qué hermosas están Saludos para toda la racita La gente que nos sigue en Jalisco, Michoacán, Guerrero En el Estado de México, Guanajuato, Guascalientes Zacatecas En Jalisco ya lo mencioné Saludos a toda la gente, Chiapas también Gente que nos sigue allá en el muy al sur Saludos Centroamérica y por supuesto Otros países que siempre están allá al pendiente, muchas gracias Vamos a transmitir la novela, racita Vamos a transmitir la novela El día de hoy me doy el lujo de que traigo chofera Entonces Ya que es terrecería Comienza la terrecería, pero Si se fija Ya está derechita la carretera Ya no hay baches, mire Le voy a acercar aquí para que la gente vea De qué le hablo Mire, cheque la carretera, qué hermosa Estaba fea Fea Yo me quejé aquí en las redes sociales Dije yo, qué pasó Este La autoridad o gente A quien corresponda, va Y mire, ya está hermosa la carretera Esto acá en Francisco Montes de Ocas, Durango Y en las calles También ya mejoraron las calles Y por eso les mando un saludo grande Y agradecimiento Bravo, 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 bravo Lo hicieron muy bien Tan, tan Miren nada más Parejita Anda con todo Anda con todo el juez ¿No tendrá alguna despensita, juez? Le volaba una despensita Y a que le sobre por ahí Pinchos chicotes Deme el celular, oiga Deme el micrófono ¿No tendrá una conquita con pan de azúcar? Un doctor ¿Cuál es? Ah, bicola Una bicola con un par de azúcar Pide el micrófono, el celular ¿Te imaginas para qué quiere el micrófono? Pues para venderlo Ya tiene colección de repelentes Tiene colección de repelentes Pero, pero no sé ¿Qué chingados le andan picando a los muscos? Ayer fui Ayer que filmé la novela Que no pude pasarla Miren nada más Qué hermoso, miren Francisco Montes de Oca, Durango Oye, estamos haciendo Fimón famoso al rancho Y ojalá hay un día La gente Que todo Todo Montes de Oca me ve Eso sí lo digo Y de verdad Aquí lo digo al aire Todo Francisco Montes de Oca nos ve Y estos ranchitos de acá Ojalá hay Algún día me inviten a sus fiestas Que tengan para acá Porque todo ranchito Pueblito tiene sus fiestas Claro que me paguen No vayan a pensar ahorita Que les estoy diciendo Que me inviten Van a decir Ah, el chango tiene ganas De que lo inviten Quiere salir de su casa No Que me paguen por venir Y aquí transmitimos Transmitimos su evento Donde me contratan Y este Mire, cuando viene uno de Durango Entra por allá Nosotros entramos por este lado Ay, pero aquí está alto Sí, está alto Pero ahí baja Vamos a dar vuelta para acá Saluda a toda la vecita Que nos va compartiendo Por todas partes Comparte la transmisión Comparte la transmisión A toda la gente Yo creo que no tengo que decirles Ustedes ya saben Lo que hay que hacer mis soldados Que están siempre al pendiente Comparte la transmisión Porque de esa manera Es como Hacemos los casos virales Y de esa manera Podemos ayudar Y en este caso Pues bueno Casa para Rayito y Chicotes Casa para Rayito Y Chicotes Llegando ya Al rancho Fíjate que hay gente Que me preguntaba Bueno, ahora que la máquina Andaba por acá Que por qué no arreglaron La subida para entrar a Rayito Pues es que No es de ellos el terreno El terreno ese que está Por esta entrada No es de ellos Es de una persona La entrada de Chicotes Y Rayito Es la otra calle Pero ellos tienen cargada La casa hacia este lado Entonces Hemos llegado en este momento Este Ay, déjame subirle aquí No, no Ay, pues Tenemos despensas Bueno, mi raza Vamos a bajarnos Hemos llegado Sí, pues No, pues está el sol No Las despensas aquellas Son las de Ábrele aquí La que huelamos Yo creo que Mira, aquí tenemos una sorpresa Perro, no, no Las colchones Las colchones, hermano Mira La gente de Sky Saludos Está pesado Disculpen, eh Pero Está pesado Lo que llevo Está pesado No, no Está pesado No No Deep No ¿Cuántos chicos? No se lo encontraron ¿Y por qué me lo tengo que encontrar? Pues allá no iban a bicicleta ¿Pero por qué se va así? Ya debe estar aquí Pues dijo que iba al 15 Sí se lo encontró No, yo vengo por acá Aquí hay pollo de los dos Hay pollo Hay espaguetes Se va a tirar aquí ¿Qué ando? No me acuerdo que se mire Mire póngalo ahí Cuidado porque está abierta la tapa Si lo agarra mal Se la va a tirar No, llévelo para allá mejor Métalo mejor allá Y aquí hay pollo El panizado Hay pollo del otro Hay salsa, tortillas Y hay puré de papa Hay varias cosas Para que lo meta allá A venga siquiera Para que le trate unas cosas Que nos trajeron ¿Para qué? Para que le trate unas cosas A ver, a ver Saludos a la racita Este Me dicen que ahorita Anda chicotes Para acá para el 5 Fue una ferretera No sé qué fue Ya ven que siempre anda Arreglando cosas ¿Qué crees mami? Que las pinches baterías caras Que me dieron en 500 pesos No, ya las cargué Y no sirven ¿Quieres agregar un ropita? Sí Y la tele ¿Ya la sabe o no sabe? Sí ¿Ya se mira color? Sí Me da gusto que ya sepa Por qué Ah, mire Y no se llevó el celular Aquí lo dejó Ni está cargado No tiene batería No, prende la tele No, la tele ¿Cuánto le trajeron Esa ropita? Hace rato Sí ¿Quién fue? ¿La señora que le regaló El celular o quién? Esta es otra ¿Quién se la trajo? ¿La señora que le trajo El celular? No, fue una señora De Villas del Guadiana ¿De Villas del Guadiana? Ajá Ah, qué bien Los otros me los dio Otra señora Otra señora Clarita se mira la tele Ahí está Pues qué bueno Entonces ya le sabe Ahí a la tele Ya no hay problema No Ya está radito Pues esta voy a ir a buscar A chicotes Nos vemos, eh Ahí meta Se lo mandó La gente de Sky Mandaron despensas Le di una ahí a su Es su hermana ella, ¿verdad? La de ahí Le di una despensa a ellas Pero son Tres despensas De la gente de Sky De BTV Y colchones Ahí están los Colchonecitos ¿Son dos, mami? ¿Se llaman dos nomás? No, son dos Ok Bueno, voy a ir a buscar A su viejo ¿Y ya no van a venir? No Porque voy a ir allá A buscarlo No ¿Había no hay eso? A ver Bueno, vamos a A buscar a Ah, la bolsita Me acuerdo de ponerle Baterías a esta cosa Vamos a buscar a Al chicotes Vamos a buscar al chicotes Porque Ando de callejero Ando de callejero Chicotes Saludos a toda la gente Que nos va siguiendo La gente que va al pendiente Siempre de la transmisión Para iniciar la novela Chicotes y su rayo Aventura Vamos a buscarlo Porque No está En casa Saludos a toda la recita Voy a A cambiar las baterías Aquí Que tengo un problema Con baterías Ay, ay, ay ¿Y qué crees? Que no traigo baterías De siempre Y tengo muchas baterías Saludos a la recita Que nos va siguiendo Que andan ahí al pendiente Ah, a ver A ver si acá traigo No traigo Vamos a buscar a chicotes Porque Ando de callejero el vato Ando de callejero el vato Que fue a Al 15 A ver si lo encontramos Tomando el pueblo De Francisco Montes de Oca Durango Vamos a ver Si lo encontramos Vamos seguimos mientras a la gente que nos va siguiendo seguimos, 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 seguimos seguimos, vamos en busca ya sabe de Chicotes que anda de jacalero que se vino por acá para el 15 dicen vamos a ver si lo encontramos saludos a toda la gente que nos ha compartido que siempre están al pendiente de la novela pues el día de hoy ya vio que llegamos y Chicotes no estaba, estaba nada más rayito le llevamos ahí tres despensas y unas colchonetas que les mandaron los amigos de Sky de BTV que les mando saludos, gracias, ojalá hay más empresas aquí en Durango se unan a estas causas y no solamente hablo de que se unan a las causas que yo manejo que yo llevo, no, también ustedes pueden venir a los municipios o allá mismo en Durango, mirar y vas a encontrarte con extrema pobreza en algunas familias échale la mano, a ti como empresario o empresa, te repito no necesariamente tienes que ayudar en mis obras puedes hacerlo de esa manera échale la mano como echaron la gente de Sky de BTV que mira, se hablaron con este Chicotes y Rayito y pues vinieron y le pusieron el servicio gratis algunos de los empleados van a pagar el servicio para que no se les cobre y ya está el gerente de acuerdo y todo y Sky hace eso hay cosas tan pequeñas pero que son grandes créeme y ella, esa es una de ellas tú puedes decir, ah, pequeño, verdad no le van a cobrar le pusieron el sin contrato todo gratis pues déjame decirte que a un pequeño que ves esa obra es una obra grande grande, la verdad el que estos mayores de edad, señores pues les ponen el BTV de Sky para que se entretengan ahora anda encantada Rayito ya miraron que cuando vine ayer pues miraron el video que les publique ahora de que estaba llorando porque el Chicote le había desconfigurado el cable lo que es la antena pues pero ya vamos vamos a ver si nos lo encontramos me dice Rayito que anda para el 15 quien sabe y no anda en el 15 eso va a estar cañón pero vamos a ver saludos a todas las racitas que nos va compartiendo que siempre están al pendiente de la transmisión saludos grandes siempre el agradecimiento porque somos viral lo digo con orgullo somos viral y eso gracias a ti que siempre estás ahí al pendiente dándole duro y macizo para que logremos lo que hacemos como lo hemos logrado y cada una de las telenovelas que empiezan con tanta pobreza después podemos decir con tanta riqueza porque para ellos una casita tener una casita decente una casita de infonavit podría ser como tener una residencia nunca lo pensaron y hablo cuando digo ellos o sea las personas que viven en esta situación en extrema pobreza vamos a ver si nos encontramos a chicotes vamos a ver si no nos lo encontramos pues no fue mi culpa lo que pasa que no está en la casa ya le dije he dicho allá Rayito que le diga que se ponga pilas porque ya vamos empezando mal debe de estar ahí cuando venimos a transmitir la novela pues para que ustedes conozcan más de ellos y por supuesto se encariñen y les tiendan la mano ¿en qué? pues en esto que vamos a emprender a construirles allá está una ¿no está de acá? no despacio despacio ¿eso qué es? ¿aquí? no no es él no es él pensamos que era chicotes pero no ya nadie más puede traer bicicleta porque pensamos que es chicotes entonces vamos a a ver este si lo encontramos por acá saludos a toda la gente que nos sigue de diferentes partes de la república allá en la en la unión americana saludos gracias a diferentes países gracias hoy vengo a transmitir la novela esperemos y lo encontremos si no lo encontramos no fue mi culpa lo siento porque pues yo voy a salir de vacaciones primeramente Dios el miércoles o sea el martes hasta el martes se transmite y luego ustedes pues van a tener ganas de saber más de ellos es importante saber más de ellos de esa manera hacemos las obras ustedes lo saben porque ustedes conocen de ellos lo bueno o lo malo y así este pongan su granito y juntos le construyamos y desamovemos y hagamos todo lo que hacemos bueno ya lo sabes hay personitas que luego no saben de lo que hacemos y tienen la desconfianza para hacerlo y yo les digo no mande más bien cheque el caso ya después usted decide y de esa manera es como se hace dicen que una imagen vale más que mil palabras y ahí están las imágenes una ferretera por aquí por aquí va a estar la ferretera esa es a verde vamos ahí este a ver si lo encontramos nomás le pusieron una bolsa a Jerry y ya se enamoró de la muchacha a ver y nos fijamos a ver si está la bicicleta amarrada creo que ya está amarrada no no sé ah si ahora ya está aquí pero igual es ahí está dale para allá para mirarnos ahí dale para allá dale más dale ahí miren este pollito vamos a ver a ver ahorita no se mira nadie aquí vamos a ver ahorita no ahorita ahorita pregunto aquí es la ferretera donde nos platica Chicotes cuidando no hay nadie vamos a ver acá abajo no hay acá abajo acá abajo qué bonito aquí acá abajo a Chicotes no los miró por aquí carnal a Chicotes no los miró por aquí a Chicotes cuál de los dos el de Pedro y Monta o el de pues eso sí no sé al que está bajando por allá el que de allá de Montes de Oca el esposo de Rayito la ferretera cuál es esa qué la qué ferretera más allá hay que preguntar ahí gracias vamos a ver creo que andamos perdidos aquí no es ferretera aquí no es ferretera ahí adelantito vamos a ver si lo encontramos allá vamos a ver si lo encontramos allá Rosita no está bueno aquí no es ferretera aquí es ferretera mira pero no hay nadie ahí date la vuelta por aquel lado para ver es la ferretera donde viene ahí viene ahí está abre por acá por acá a ver vamos a ver dale dale a ver vamos a no me doy la vuelta a ver vamos a ver ahí está entonces es de reversa es de reversa que viene ahí un charco de agua pero pues eso es un charco nomás y nada que va a ser un pozoto ninches chicotes miren ya anda de cacalero el chicote dale dale por qué te vienes a ver por qué te vienes a ver no así voy para Durango y eso por qué a qué vas a Durango voy a traer un cable de luz un cable para la luz para poner porque como ya se conectan todos los alambres no tengo para la estufa y aquí vine aquí pero está cerrado yo te estaba esperando el amarillo sí porque te estaba esperando allá para la novela y chicotes nada no pues me vine para acá dije yo creo como quiera va a venir más tardecita no ya sabes que después de las cuatro a la hora que venimos ahí bueno pues si quieres vamos a ir para la casa pero no pues va a ser allá y la bicicleta ¿dónde la dejaste? no allá está amarrada dices que no te dan chance de amarrarla de cuidarla ¿verdad? sí ¿y qué has hecho el día de hoy? ¿dónde? ¿qué has hecho el día de hoy? ¿qué hice? sí mire lo que hice ahora ahora sí está bien sí y es bonito ¿en qué? dime y luego los muchachos también me echaron no pero dime ¿qué hiciste? lo que hice es que vine a llevar el gas acá a la gasera sí vine a llevar el gas y y luego ahí fueron las mujeres que había ido otra vez fue ahora también ¿la que fue ahí ayer? no otra bueno pues no sé pero bueno ¿y luego? de allá de Vizar y luego me llevo ahí me llevo unas cobicas así que era un mandraízo que se que no me fijé que lo que te llevaste a unas colchonetas que te mandaron los de Sky los de VTV y te mandaron y te mandaron unas despensas ahorita fui a llevarles ya fui allá ¿ah sí? sí ya le digo y no pues ya me vine y hoy te digo y te voy aquí se acaba todavía se va a tardar no pero viene a salir temprano ahorita ¿cómo se te ocurre salir ahorita? y si lo vine ya venía lo quise a conocer aunque no hay ferreteras entonces sí nos vamos ¿ferreteras cerca por aquí ¿dónde hay, compa? no, pero no esa está cerrada pero por aquí cerca no, hasta allá pasando allá en el crucero del más afuera de La Pata donde está el gas otro adelantito está muy lejos hasta allá ¿por aquí no hay otra ferretera? no, aquí no hay hasta allá yo iba a agarrar el amarillo ahorita subete 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 ¿va a esperar el amarillo? sí ahí viene ya ahí viene ahí viene ahí viene ahí está que tal que bonito ahí ya eh calale recién chicos saludos remy adiós nos vemos mi hermano que estés bien caralito ahí no se juega la gente ese es el amarillo el que está esperando chicos vamos chicos ay que llevo que comer o sea que como a ver chicos miren ese es el autobús que se lleva vámonos chicos ahí va el autobús que se sube chicos para ir a Durango pero que hora no ahora sí pasé bonito el día trabajando ¿sí? sí bien bonito ahora sí no te me andes saliendo después de las 4 no te me salgas ¿dónde? después de las 4 no te me salgas no ya no me voy a salir ¿lo entiendes chicos? sí sí entiendo ya no eches no oye la 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 BTV ya no les falló ¿cuándo es? ya no les falló el cable ¿el cable? que si ya no falló oye chicos te dieron un aparato y no escuchas nada el aparato ese ¿sí está prendido? sí mire ¿se me enseño? no no yo no lo quiero sí sí está prendido mire ya le digo y no y luego la mujer que fue ahora fue ella y el muchacho su hombre y dos niñas llevaba pues ya me dieron para que compara el tanque del gas también ah qué bien me tomaba gusto ellos lo iban a llenar allá y andaron buscando el gas porque lo andaron lo vieron pero desde que fueron para arriba conmigo se pasó el gas pues no y vino y lo me iban buscando no digo pero yo le dije escucha vengo voy a voy a traerlo yo y luego trajeo el carrito y la bicicleta para traerlo a llevar yo le dije ya rayos tú aquí me esperas dijo no yo voy contigo no porque estás pesada no me pesa mucho y el gas pero también ah ¿quiere venir contigo? no ya te espérame ahorita ahorita regreso ayer venía llegando llegando ayer donde está la ferrecería otra y bueno me alcanzó un muchacho él y otro muchacho y me dijo ¿para dónde vas don? no me dijo pues voy a usted y el gas a la algacera no vengase yo lo voy a llevar y lo traigo vamos a dejar el carro a la casa ¿a poco sí? sí no pues ya me arrendé y como rayos acá estaba abajo dijo oye llevate para traer otro de tu mano dije llevate el carro y la bicicleta para arriba no sí no pues ya me vine y ya ya le ganamos a la amarilla mira ya le ganamos al autobús amarillo a la ruta amarilla donde va donde iba a ir Chicotes ya Chicotes se lo chingó ¿ya le ganaste la ruta amarilla? no ¿no era de allí? no ¿quién sabe? no sé yo no lo vi y de allí yo no lo vi así es que tú ibas con el agua tú lo llevas pero este este es de allí y me trajo me llevo me trajo el gas y me llevo hasta la casa ellos mismos me subieron el tanque del gas pues ellos ya son de 10 kilos oiga de los chiquillos no vengase yo lo llevo hasta la casa ya cuando llegaron ya estaban ahí las muchachas las mujeres y el hombre y las niñas allí no pues muy buena gente y luego ya había ido otra persona en la mañana también con el hombre y los muchachos y no pues ya se ven presentando conmigo y todo no digo si lo estamos mirando por el video oiga lo estamos en un video también ah que bueno o sea que lo siguen ahí por la televisión ¿man es? ahí lo siguen por la televisión eh ya le digo ay no pues yo muy agradecido con todos ustedes y las personas que nos visitan también pues ya se le bajó el colaje a la señora María Berrallo si ya se le bajó si estaba enojado ayer me va y estaba encabronada no yo la miré hasta lloraba de coraje y si estaba enojadilla y ya le sabe ya le sabe ya le sabe ahorita me dijo que ya le sabe si ya le sabe si le puchas otro botón ya puede puede arreglarlo si le puchas otro botón ya lo puede arreglar el problema yo creo que si no pues ya no se lo agarro ¿dónde se lo agarro? no ya no se lo agarro para la derecha ahí mam te meto el agua de la cara ella le digo no ya pero ya le sabe ya sabe ya sabe cambiarlo y pagar y prenderlo y este y los monos que ven que ven que ven en la tele que ven en la tele ah rayos lo que le gusta mucho ver es el chavo del ocho oiga y luego la chiritrufa bueno para ser lo mismo ¿verdad? el chavo del ocho ¿y qué más? y la chiritrufia y luego y luego el panzón de don Ramón y ese güeya no me explico y luego la eso donde se están donde se divorcian caso cerrado caso cerrado caso cerrado bien dile eso donde se divorcian y que los que está la muchacha en un restaurante en un muestro en una mesa allí que los está regañando si le gusta mucho allí a ver ver eso y tú te pones a ver también ahí pues bueno estoy ahí si la miro y suelto mi risada por lo que están con sus payasadas allí y ya le digo ya te pusieron ladrillos ¿verdad? para que no te caigas si me los pusieron si yo no los puse ¿quién? pues el muchacho que viene de fuera acá de otro rancho ya cuando llegué del gallo ya estaba puesto allí yo creo que fue la señora que que te llevó el celular más bien ¿no? ah si creo que me dijo que ¿a dónde ella fue? y ya le digo no pues ella fue la que puso todo aquello ya y ya le digo ah que chicotes no ya está cerrado esa también si vamos a ver acá si si ahí está la otra ¿qué vas a comprar? ¿mande? ¿qué vas a comprar? este el cable y la caja y la y luego la clavilla ya llegamos aquí a una ferretera mira aquí está una carretera y ahí está la otra más abierta vamos órale ¿qué vas a comprar? vamos vamos está abierto es que quiero es que quiero se va a estar cerrando es que quiero se va a estar cerrando y luego la Ahora sacándose tapabocas, chicotes Anda buscando tapabocas, nada más que traer un desmadre, mira, papel en las bolsas No, esto es una bolsa, una bolsa toda sucia Pero bueno, así son los viejitos No nos burlemos porque ya vamos para allá Estamos esperando a Chicotes, va a comprar cable para algo que va a ser de electricidad Saludos a toda la recita que nos sigue, que están al pendiente de la novela A la gente que nos comparte, pues mira, aquí estamos Contentos de llevarles a ustedes la novela Chicotes, pues ya saben que no estaba en su casa, pero ya la encontramos acá Diles a ellos que necesitas, chicotes Diles a ellos que necesitas Ya le dije, si quiere un alambre Mejor que te sobre, chicos, sino que te falte Mejor que te sobre, mejor que te sobre y no que te falte Sí, es este ¿Cuánto mejor? Usted ponga 7 metros, por favor ¿7 metros? Sí Y luego una caja para pegarlo ¿Una caja para...? Sí, para pegarlo, para aprovechar la licuadora, la plancha Allá es que lo tengo los conectores ¿Allá por aquel lado? Sí, allá en aquel esto, chequenlo a ver los conectores ¿Allí están? ¿Allí están? No hay que ver el cuerpo Tienen una claveja, venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, gente Mira los sellos ¿Allí va, pito? ¿Allí va, pito? ¿Leguís? 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 Ah, ahí está ¿Leguís? 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 Sí, pero a los otros, ¿verdad? Redondo No hay redondo ¡Leguís! 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 Hay uno que son que redondo ¡Leguís! ¡No! ¡No me voy! Ah! ¡Qué merte! ¡Aquí la tierra, amigos! ¡El mercado! Bueno, hoy cerramos a las seis y media, jefe ¿Cuánto es eso? 7 metros 8 Si no se te vaya a volver a... Ahora sí ya Allí están bien muy bonitos ¿Dónde? Porque ya cerraron ¿Cerraron? Sí, no aguanta nada El día de hoy te voy a hablar de metafá C más C Los beneficios de tomar metafá C más C 6 yenes Ah, le hago una cita de hígado ahorita Sígueme Por favor Y un potente antioxidante En cuanto a la cúrcuma Disminuye los niveles de colesterol y el cerebro san sangre Disminuye los niveles de glucosa Aumenta la producción de serotonina Y es un potente antiinflamatorio En cuanto al jengibre Ayuda a mejorar la digestión... ¿Y a poco te ibas a ir hasta el centro? ¿Hasta el centro te ibas a ir? ¿A qué? ¿Hasta el centro te ibas a ir a comprar? ¿Hasta el centro te ibas a ir a comprar? Sí, pues si vení para allá Pues no veía Fíjate que aquí estaba esta abierta Ya había visto Pues si ya había comprado esa milla aquí Pero ya hace mucho Sí ¿Pensabas que no? ¿Quién está cerrada? Y esta cabeza mendiga ya no se acuerda Más bien quería ir a ver a la muchacha ¿Verdad? Por eso quería ir al centro ¿Verdad? Sí, ya sabes ¿Cómo eres de bolada? No, pues si no fueran Si no fueran bonitas ¿Verdad? ¿No se te quitan los bolados, chicos? Claro, se me quitan los diablos Ya no se me quitan los diablos Ya no serviré para nada Pero no se me quitan los cabrón Aquí ya no más las comisiones Le dejamos, ¿verdad? Sí ¿Verdad? Me sigue la corriente Es posible porque si no te ennocas No más le hacemos así, oiga ¡Ay, qué bonito! ¿Estos dos? Sí Mira, esos dos Ahí vienen en el cualcado Un foco de LED, carnal Si tienes Ahí tengo los focos que me... Aquí o ahí Me bajas uno de LED de arriba Sale Este le sale, jefe En... Diecinueve ¡Ah, está barato! ¡Ah, pinche billetudo! Ya andas billetudo por eso, ¿verdad? ¡No! ¡Está barato! ¡Ah, sí! Siempre digo yo así, ¿verdad? ¡Ah, pinche chicote! ¿Tienes billeta, verdad? ¡Sí! ¡Ah, qué cabrón! Te voy a llevar a que me pinche los camarones ¡Órale! Eh... Uno como esto, pero no lo vendría uno, ¿verdad? No, por acá Acá vengo los puestos ¡Ah! ¿Pero el LED? ¿Cuál es el LED? ¡Oh, del LED! ¿No quieres el LED? ¿Cuál? ¡Ah! ¡Ese, carnal! ¡Ese! ¡Andra! Sí, es que eso lo saluda bonito ¡Ah! Ya me llevaron uno de esos también ¿Ya? Ah, no, pero... Ya se lo llevaron Si es que la señora se lo iba a llevar Pero yo pensé que no te lo voy a llevar ¡Sí! Ya me lo llevaron ¿Quién es todo? Una cinta Lila ¿Una cinta Lila? Sí Ella me lo llevó y ella misma lo puso ¿Cuándo te lo llevó? Ahorita ¿Era señora linda? Sí, ahorita Ya bueno, llegué aquí del 15 para allá Ellos ya habían puesto el LED Y ya habían puesto el LED Pues ella es Es la que te llevó el celular Y es la que fue allí Los zapatos Sí ¿Te acuerdas? Ah, sí Porque dije que no entraba la llamada Digo, no, es que no hay señales Digo, cárgalo Cuando necesite algo Allá en el alto así puede Allá si entra la llamada ¿Tienes que cargar el celular? Sí lo iba a traer Pero se me olvidó No, pero no está cargado Hay que enchufarlo en la luz No, si está cargado ¿O está apagado? Eso sí Serían 210 ¿Cuándo? 210 210 ¿210? Ándale pues Allá en caja apagamos ¿Allá? Sí Ándale Asale Para la actualidad No mías que no traes dinero No mías que no traes dinero Yo no lo escallo No cantamos billetudes Es nada mire Es la buena ¡Vamos! No, no traes dinero, chocotes. ¿A qué vienes a comprar? ¿No traes dinero? Ahí está, hijo. Esto le robé al presidente Peña Nieto. Ya no es Peña Nieto. Ah, el penche Felipe Lobrador. ¿Quién? El penche Felipe Lobrador. Sinvergüenza. Era hija. No veo que saques el diálogo. ¿Aguas? Ya me caí, ya me hizo un agujero. ¿Me vas a pagar o qué? Pues ya pagó usted. Es que nomás te veo como que no quieres pagar. No, sí. ¿No te viajando? No, sí. ¡Hala! Cómo no tiraste la punta a la mano, hombre. Qué bueno, te das a los guiritos. Nada, nada más te das. Bueno, gracias. Gracias. Muchachos, nos vemos. Yo les salí. No, yo, hola, ¿tá, señora? Ya están viejas ustedes. Yo les acompaño, hombre. Lo estaba dejando, lo estaba dejando. ¿Vieron que se hizo guaje para sacar el dinero? Claro que yo iba a pagar, pero lo estaba dejando a ver qué hacía. Pero lo bueno es que la muchacha no le dio el cambio, si no, ni idea se me regresa. Un chico, es cabrón. Se estaba haciendo guay, se hacía como que no podía sacar el dinero para que yo pagara. Pero yo iba a pagar, yo iba a pagar, pero lo estaba dejando. Y luego, cuando la señora me estaba dando el cambio, ya estiró la mano, o sea, también quería el cambio. Nomás no me lo hubiera dado, las muchachas ya no me lo da. Chichicotes. ¿Mandé? Yo les enseñó chichi, la chingada, mira. ¿Andas enseñando chichi? Sí. No tengo. Ya están secas. Se las acabó el niño. ¿Verdad que sí? Hola, sí. Ay. Aquí lleva un pan. Víctor, me lo voy a comer. Para no llevarlo para... Ahí no lo ven. Anda viendo todo el carro a ver qué, a ver qué ve. Se le fija allá, abajo, arriba, a ver si hay algo colgado. Y voltea a ver a su... Dice que hay pan. Y son limpiadores, mire, hasta los miró con pan. Ay, no le traje el pan, ¿qué le compré? ¿Y dónde ya salga la niña? ¿Con su niñera? ¿Eh? Con su niñera. ¿Sí? ¿Por qué no las hicieron? No, están jugando. Yo tengo ganas de verlas. Es que le meten una chinga a los zancudos. Ah, pinche zancudos. Ah, cómo no me acuerdé de comprar el pinche veneno, hombre. Como ves que yo iba a pagar, todo quieres comprar, ahora sí, ¿verdad? Como ves que yo voy a pagar, todo quieres comprar. Sí, verdad. Es que aprovecho ya. Te hiciste, güey, nomás no sacabas el dinero. La gente miró aquí. La gente miró que no sacabas el dinero. Oiga, pero esta no me salen cuernos. Porque mira que me hago, güey. Oye. Mejor me hago todo. Tardaste rato y no sacabas el dinero. Ah, pues estaba perrecao. No lo podía sacar. Andaba pegado. ¿Sacó tus 20 pesos? Sacó 20 pesos. Dice, oiga, pues no traigo cambio. Cómprese de aquí y me da el cambio con 20 pesos. ¿Se viste a comprar cable de luz tan caro que está? Sí, chica, cabrón. Platica, chicotes. Estamos en la novela, estamos en vivo. Ah, pues no. ¿Por qué viene el agua, mire? Ya está, ya está nublado allá. Te hubieras bañado bonito, cabrón. Otra vez te hubieras bañado como ayer. Sí, pero hoy sí me bañé. ¿Ah, sí? Sí, bonito. Ayer me bañé todo, padre. ¿No te enfermó? No me quedó nada. ¿No te enfermaste? No, mira que no. No, sí tengo un buen cuerpo. Si no se echa porras. Tengo buena carne. Tengo buen cuerpo, se anda echando sus porras acá allá. Me mojo bien mojado y no me hago ronco. ¿Ah, no? No. Y la radio así nada más se moja y no, ya. En la noche tengo que correr con ella al hospital. ¿O mojase? Sí, más sorpresa que ella. ¿Tiene las defensas? Acá ya luego se pone mala. Ayer la llevaste al doctor porque le dolía la panza ayer, ¿no? Sí. Y la llevé con el sopa que le dio el estómago. No, pero sí iba mala. ¿Sí? Sí. Pues déjense chingón, tío, dos platos de menudo. No. Eso no fue. Lo que pasó. ¿Qué es la que chingó haces en una noche? No me acuerdo. Bueno, fue lo que le hizo daño. No. Ya me ibas a decir y te rajaste. No, no, no. No me acuerdo que esa que chingó se comió. Que esa que nos comimos. ¿Le das para abajo también? ¿Se da para la bicicleta? Sí. ¿Se da para abajo? ¿Es antes de llegar? Ah, qué chingotes. Oye, chingotes, tú siempre andabas vestido, enseñando el pecho y la chingada de joven, ¿no? ¿El pecho? Sí, de joven enseñabas pecho y todo, ¿no? Sí, enseñabas hasta la barriga también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Me echó a malo? Sí. Nunca, nunca, nunca ha sido avergonzoso. No. No, así antes te iba hasta chor. Ahora ya no. ¿Ah, te ponía chor? Sí. ¿Un día te vamos a poner chor? A ver, ¿cómo te ves? Ah, pues bien chingote. Chicotes. оло. No, era volada ya, ¿no? Todavía. Todavía, iba a ser hasta el centro, a ver si creo que va a una muchachona. Me agárrame, me van a dar una buena acentoreada. Aquí quedó grabado que dijiste que querías ir al centro para mirar a una muchachona. Ah, sí. ahí está, ¿para qué te rajas? no, no me rajas si no es el troncón ¿dónde tiene su visión? ¿dónde está el triciclo? ¿mande? ¿dónde está el triciclo? ya está en cicla ah, qué calabre ¿ya había ido a la casa hasta no? sí hasta le dije, rayo, habla con esos chicos que se pongan las pilas porque no hace caso y quien se lo va a perder si no hace caso eres tú así que ponte las pilas ajá debes de estar ahí en la casa, siempre después de las sí, sanguito después de la hora de la novela sí, sanguito, ya voy a estar así pero no me siga la corriente nomás, que sea verdad porque si no, no te voy a ayudar no, sí, ya voy a estar así aprovecha, aprovecha no, ya voy a estar allí a ver, vamos a acá a traer la bicicleta sí, de ahí te vas a bajar aquí en la por aquí luego sí aquí no se puede a ver vamos a por la bicicleta vamos por la bicicleta sí le iba a agarrar el agua a Chicotes sí te iba a agarrar el agua Chicotes no el agua, digo, sí te iba a llegar el agua pues ya va a llevar no, sí va a llegar pero no, sí me había dado chance de llegar a la casa ay, ¿cuándo? de aquí que ibas al centro ay cabrón está feo aquí te vas a llegar los martiguadores que pena le puse hoy a ver si los de Montesioca se vienen para acá a ver si los de Montesioca el comité se viene para acá para que se arregle aquí ahora la tiene en otro lado la deja aquí para que piensen que hay gente la cajuela ay, qué chicotes ah, la vas a quedar hasta así pero, ¿o quieres manejarla? o yo ni creer, yo voy a ir en ella ¿quieres manejarla? no, va a pasar como nomás que ya me están enllejadas ay, ya no cayó la llave aquí está mire donde deja deja la bicicleta aquí yo pienso para que piensen que hay gente, mira mira, aquí hay una casa uno que era negocio no sé, o es negocio no sé y la deja aquí y yo creo pues así ya le echa varias vueltas mira ah, no, la está guardando ahí saludos a toda la raza que nos sigue en diferentes partes de la República Mexicana eres chicotes se llama Pedro pero ya lo conocen como el chicotes o Juan Chicotes buenito vamos a la vuelta échala ahí sí con la cola para atrás o no sé cómo quepa mejor no, pues este es lo más pesado ok hasta allá hasta atrás échale no, así, así está bofita no vayan a estar ahí exagerando ay, que ayúdala que está pesada la bicicleta está bofita no es es una bicicleta es una bicicleta a ver, vamos a ver a ver chicotes cuidado con ahí con esa más para allá eso así no, así no, ya así se va así ya, vámonos así chicos tú no te preocupes saludos a toda la gente al centro recuerden que todos los camiones van al centro hasta la plaza Bacortes ¿as dónde? hasta la plaza Bacortes ¿se imaginan? llega allá pítale porque allá allá se necesitan la plaza Bacortes y en la de 5 si si no hay una cosa en una parte hay uno en otra parte pero ahí vivo en Norango en Norango si la gente que va de los ranchos encuentra todo en la plaza Bacortes o sea ahí en el centro encuentra si no hay aquí algo va a lo otro y todo está en el centro entonces es fácil porque para ellos se navegan en la ruta la gente que son de los ranchitos de los pueblitos entonces él iba también allá o sea que él dale dale él no iba a él no iba a donde fuimos él iba al centro él iba para allá nomás que estaba esperando el el amarillo si ¿cuánto les cobra el camión Chicotes? ¿cuánto cobra el camión? no yo cobro yo le pago 5 pesos ¿por qué? por mi edad que tengo esa es la que me cobran a mí 5 pesos ¿cómo se llama la tarjeta esa? la tercera edad ¿apoco ya estás en la tercera edad? si te miras más joven te miras más joven ¿cuándo? yo pensaba que apenas ibas en la segunda edad claro qué bárbaro qué bárbaro no 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 tengo la tengo que una tarjeta esa edad no me cobran caro pago nomás 5 pesos y el tubo que pasa por aquí que viene al rancho me cobra nomás 9 pesos ¿ah sí? sí ¿de dónde? ¿de aquí del 15 de octubre? de allá de la casa hasta Durango ajá 9 pesos es lo que paso es lo que pago de aquí al cuartel ¿y entonces por qué ibas a agarrarlo de acá al amarillo? ah porque porque ahorita ya no hay ya no hay autobús acá en el rancho ¿a poco no? no ya no ¿no más a qué hora salen? nomás sale ya para acá ¿a qué horas? ya para acá pasa a las 8 y a las 9 y ya no hay hasta ya para acá hay a las 12 y a las 12 y a las 12 de la tarde ajá ¿por la bicicleta o te preocupes ya no? ahí ya le digo ay qué chicotes ¿y rayo? ¿ya no te ha regañado? no pues ya no ya está ya está como la gallina al culeca ¿por qué? ya está contenta con su televisión no que si la quería vender ¿ah sí? sí mucho más allá estaba bueno estaba acá una coluna de las palmas ajá quería venderla ah yo voy a venderla esto es es a televisión ¿por qué? no le dije porque acá voy a allá en el rancho no se ve no 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 sirve para nada no hay no hay señales para ella digo se la voy a vender a Olga no haga pichilla a Olga ni que el ajo le dije sí sí no los no no